Estoy mirando a mi vida En el cristal de un charquito Y pasan mientras medito Las horas perdidas, los sueños parechitos Y están tus ojos queridos En el espejo de barro Fantasma de mi cigarro Reproche y olvido, condena y perdón Vuelve en tus ojos lejanos Con el llanto de aquel día Pensar que puse en tus manos Una culpa que era mía Pensar que no te llamé Y me alegré mientras estabas penando Pensar que no te creí Y me reí cuando te fuiste llorando Y hoy que no vale mi vida Ni este pucho de cigarro Recién sé que son de barro El desprecio y el rencor Así Y viendo tu pena Noches y noches consumo Buscando ver en el humo Del pucho que fumó Del pucho que fumó tu imagen sena Y al encontrarte perdida Entre cigarro y cigarro Sé que fue todo de barro De barro mi vida De barro mi amor Vuelve en tus ojos lejanos Con el llanto de aquel día Pensar que puse en tus manos Una culpa que era mía Pensar que no te llamé Y me alegré Mientras estabas penando Pensar que no te creí Y me reí cuando te fuiste llorando Y hoy que no vale mi vida Ni este pucho de cigarro Recién sé que son de barro El desprecio y el rencor Muchas gracias